¿Qué es el Núcleo de Comerciantes Locales? Se llega a esta situación debido al cordón sanitario que había sido impuesto a mediados o los últimos días del mes de julio y hasta el lunes pasado en nuestra localidad donde solamente estaban habilitadas las actividades esenciales, por lo tanto los otros comercios no podían desarrollar su actividad y bueno hemos logrado con ellos llegar a un acuerdo para una reducción del 50% en la cuota de este mes, de este periodo. ¿Cómo habían sido las cuotas anteriores, sobre todo considerándolas de este año, teniendo en cuenta la cuarentena? Bueno, nosotros ya habíamos elevado dos proyectos anteriores en el que se eximía en un 100% cuando arrancó la cuarentena o el periodo de aislamiento de la cuota número 3 y la cuota número 4. De la cuota número 5 también se había elevado otro proyecto y bueno la cuota número 6 nos quedó ahí entre medio cuando nosotros pudimos, cuando se pudo en cierta manera habilitar a todo el proceso del comercio. Entonces bueno, esa quedó en el monto que estaba, pero bueno las demás cuotas han sido en algunos casos beneficiadas hasta un 100% o un 50%. ¿Cómo tienen que hacer los comerciantes para acceder a este beneficio? Bueno, las cuotas ya han sido liquidadas, recordemos que este impuesto por lo general pasan a cobrarlo a los comercios, pero bueno, cualquier duda que tengan con respecto a su liquidación, no duden en llegarse al municipio para poder corroborarlo y bueno, en el caso de que haya que volver a recalcularlo, lo haremos. ¿Figura en la factura este descuento? No, figura solamente el 50% del monto, es decir, no figura el total y la reducción, sino que ya figura liquidado un 50%. ¿Cuál es el vencimiento de esta última cuota? El día 31 de agosto vence. El día 31 de agosto vence.